Dolino, buenos días, buenas tardes, no sé cómo estamos. Ya casi para las buenas tardes. Doremon, el que se levantó, Dolino, sin querer, queriendo, dijo el chavo de lunes. De la nada, ¿verdad? Sí, mire que... Pues parte de culpa también es de Titi, aquí no hay que... Bueno, la mayor culpa pues es de Titi, pues digámoslo de esta forma, porque el Titi no se ha reportado con la esposa, ¿verdad? Con la mujer, tu mujer es para la esposa, ¿no? Yo, usted ya sabe, ya está enterado del problema, ¿verdad? No, no, no. No les contaba nada de los otros. No, yo no, yo no. El Papa lo único que me preguntó es que... ¿Dónde dormiste el día sábado para amanecer domingo? Ah, no, no sé nada, qué problema, señor Titi en la calle. Ay, yo soy un problemón, ¿vale? Sería mejor que le explicara a vos, decía, para que se entere por otras personas. Te voy a contar, te voy a contar desde el principio. ¿Dónde? Mira, pues, primero contarle... Porque él quiere saber donde dormiste, después de donde vos dormiste para atrás, se va a entender. Yo, donde me fui a dormir es ahí. La noche me fui a dormir ahí en la casa de la comadre. Ahí me fui a quedar, porque ya no aguantaba, ¿cómo me fui a tirar ahí? ¿De sueño o de bolo? No, de sueño y de bolo. De las dos cosas, amor. Porque yo ahorita aquí te voy a tocar, porque de todos modos vos ya no se puede. O sea, me fui a quedar allá porque andaba bien a verla de una vez. Me fui a tomar, por esta mujer, por esto y por esto y con esta. Ahí te voy a dejar que explique si no, yo te voy a decir qué es y qué es. ¿Pero ahora por qué andabas a tomar? Pues si. Ah, porque me fui a andar con una, la Cindy, me fui a tomar. Allá a las 9, pues, nos venimos. Y estábamos tranquilos nosotros allá. Fuimos al baile allá en la Matillo, que había baile en la Matillo. Ahí estábamos tranquilos cuando llegó la Araceli. Eso era el gran problema con la... ¿Cómo se llama? Y... Hasta la Matillo llegó. Sí, sabe. Mire de dónde es todo. Mire de quién se la llevó. Vaya de quién se la llevó, porque se trata bien. Pues sí. De aclarar todo, ¿no? El que se la llevó fue el hermano de ella, el chupacabra. Él se la llevó. Sólo la fue a tirar allá, pues, y ni se acordó de traerla. Y allá le volaron. Ya después le pegó la cinta y le quedó un envase en la cabeza. Porque ella lo fue a buscar. Y allá estábamos tranquilos. Pero te digo yo otra cosa hoy. Ahora la vez que te pelee... Pues eso es lo que digo yo, que el chupacabra anda peleando. Que te peleean. Porque si cuando estaban juntos, no se comprendían. Ajá. Ahora que están separados, qué chingados le pelee a este hombre. Ajá. Yo lo que tengo entendido es cuando uno se dejó llenas con las mujeres. ¿Para qué? Para olvidar todo. Yo hablé con Araceli ya. Esa misma noche yo a las 11 iría a la casa. Porque fui a hablar con Araceli y me dijeron que tenía fisuras pues. O sea, sangrando. Y también hablé con este porque lo conseguí. Eso fue el sábado. Ve que el sábado no trabajó ni Jucho. Ni eso. Ni eso. Ni sábado. Por capricho. Me dijo este. Voy a ir a... Voy a ir a comerme. Le dijo. Vaya dale pues. Le dije. Pero a las 2 aquí otra vez. Le dije. Vaya mejor. No se apareció. Vine aquí. Jucho. Aquí estaba también. Sí es cierto. Estaba con el nene. Me dijo el nene. Ese no es impedimento. Vos sabes que tu trabajo lo tenías que pegar. Quédate medio día. Se lo dije ahí desde el carro. Me fui a grabar yo con la policialda. Pero en la noche. Este. Fue el problema. Ahora bien. Que la persona que lo fue a dejar. No trajo de regreso a Araceli. Solo fue a que le pegaron una. Solo a dejar la que la. No hombre. Eso no se hace. Porque de repente le pasa algo más grave. Va. Yo a Araceli le dije. Araceli. Diga todo. No quiso decir. Yo te voy a dejar en el video. Yo ya se quien la fue a dejar. Porque me habían dicho. Lo dije. No me corresponde a mí. ¿De todo se iba a salir? O de ahí. Y si. Hasta fotos. Vídeos. Yo hice bailando ahí. Y la Araceli. Y la Araceli. Pero dice la Araceli. Que cuando ella llegó. Vos bailando estaba. No. A la moto. Así tenía agarrada. A la moto de montar. Cuando miré. Me pegó un empujón. Ella dice que bailando estaba. Así que nunca con ella bailaste. Porque ahora sí bailaba. Porque ella te decía. Vamos al baile. Y vos decías que no. Que no te gustaba bailar. Y todo. Como yo digo ahorita. Que estoy solo. Puedo hacer Dios lo que yo quiero. Y para qué madre me anda buscando. Pero la gente ya está ahí. Titi. Que sí. Que digan la verdad. Que Titi vive con ella. A mí. Me han atacado. Mira. Y me han dicho. Y mira. Y yo. La gente siempre habla. Y yo no le ponga. Ni hago el. Desentendido. Porque hasta. De yo ser. Niño. No vive. ¿Qué le pelea a la Araceli? No sé. Sabe. Y qué chingado. Andaba. Esa mujer a esa hora. Hasta allá. Y solo conseguí. Y a mí me contaron. A mí me contaron. Me contó. Alguien que dice. Ella pidiendo. Jalón ahí. En la Saibita. Pidieron de Jalón. Los que iban para la Matilde. A la gente que pasaba en la moto. Y de noche. Ajá. Pidiéndole Jalón. Entonces. Mira. Allí hay otro punto entonces. Es cierto. Es lo que tiene que aclarar. O sea. Que no fue de chupocabra. Es decir. Le vamos. Sino que de plano. También él pasó. Y la llevó. Entonces aquel. Para lavarte la mano. Bueno. Yo te llevo y te dejo allá. Puede ser. Como hermano diría. La voy a llevar. Para donde va. No sabiendo. Yo si hubiese dicho. Me ha quedado el favor de llevar. Pero ahí. Yo no me voy a llevar. Porque si. Solo la dejó. Dicen. Y quien se la trajo. No se sabe. O si se sabe quien se la traje. Pero no se puede decir el nombre de esa persona. Porque no está involucrada. En el tema de piso. Si. Yo no sabía que iba a ir a las de allá. Y a mi. Ya venía para acá. Y allá. Ande la comadre. Se quedó así. Ande la comadre. Y por qué agarraste para allá. Porque si. No podía agarrar. No quería que le rega por la nueva. Y aquí con tu papá. No. Porque me hubiera pegado. Ya venía. No porque si le hubiera aclarado. Bueno. O saber va. Porque. Me refugio tanto. Le llamaba la atención. Y él. Él. Nunca me ha hecho caso. Mira. Yo le voy a decir. Yo te aconsejo. Para tu bien. Ajá. Mire. Don Lino. Yo como se lo dije a Maraceli. Se lo voy a decir a Titi. Se lo voy a decir ante usted. Yo. Si yo llevo a ver. De que Titi. Estalla con Maraceli. Yo mismo voy a sacar el teléfono. No voy a decir. Bueno. Titi es un mentiroso. Aquí está. Y esto y esto. Porque a mí. Como le digo a Titi. Me dice. Es que Maraceli no me da la ropa. Si ustedes van a enfocar ahí al carro. Carga una bolsa de ropa. Es cierto. Y él me ha dicho. Sácala. Te las voy a tirar. Porque aquí no es ropero. Te lo he dicho o no. No. Es que mirada. Es que no tengo donde tenerla. No Titi. Ahí está. Ahí tengo la ropa. Y por eso me queda mal. También salió en un video. También. Vienen las personas. Y dicen que. Que uno lo sabe. Uno no lo sabe. Sí. A mi foco ahí. No sé. Las 11. A las 12 casi a las 12. Me recomienda la ropa. ¿Sabe aquel que era? Me costé ese día. A las 12. A las 11 llegué. Todavía cuando dormí. Vio. Cuando la Araceli está enfrente. Donde la muchacha. Ahí estaba aquel. Ajá. Ahí estaban alegantes. Para no ver problemas. Mejor que ahí. Ahí agarra pan de la comada. Y ahí de la casa. Toda la película se ve para allá. Si. Yo porque. Yo no quise venir y grabarlos desde ahí porque no es mi estilo. Son problemas de oro que ya llegaron hasta aquí. Ahora se tienen que solucionar porque está involucrada la otra muchacha. Y doña Esperanza claramente dijo de que vos te acostas con ella y que ella ya lo sabía. Entonces yo digo, ¿por qué no le dijo a su hija? A pesar de que ya no están juntos, va y me llama hija así que ya ni le vuelvas a... Ya se dejaron, se dejaron. O esto ya se sabe. Y solo cuando yo paré ahí esa noche, cuando estaba, ese es el gran play. Ahí fui a decirle a mi esperanza que controlara de... Usted es preso, lo voy a meter, hijo de tanto. Yo no sé qué pelea, señora. Así me... pero mejor yo lo quise mejor, me voy a la chiquita a controlarla. Es costumbre que tiene ella. Doña Esperanza por defender a su hija. Es cierto. Tiene razón de defender a su hija. ¿Y sabe por qué es costumbre? Con todo respeto van los difuntos, no tienen ya necesidad de... Que los mentemos, ajá. Pero lo que es, es porque... Ella, cuando se le murió el primer marido, va, dijo que ella todavía quería a Martín. Se murió Martín, va, y ¿qué hizo? Hasta la... Juega la vela, juega el entierro y todo. Porque... A mí misma, me dijo que... Ella hubiera querido seguir viviendo con Martín. Pero, ¿quién tuvo la culpa? Eso es lo que yo voy. ¿Quién tuvo la culpa? O sea, que se dejó a Martín a seguir con él. Sí. Pero ya lo dijo hasta ahorita que ya... Ya está. Sí, es muy tarde ya. Yo digo, cuando uno es de Malaya, Malaya va. Martín es hermano. Sí. Claro. Y después de que dejaba a los maridos, lo seguía queriendo. Imagino que tal vez así piense con la hija. Con la celi, pues. Pues yo he visto a Donino que él, varias veces, que no es por divulgarlo, pero es muy paulino. Ella y usted no mucho se llevan. Porque la verdad es que usted defiende un poco a Titi y pues usted es papá de él, sabe por qué lo hace. Y ella, ahora a Feli, sabe por qué lo hace, porque es su hija. Se ponen en contra, ¿no? Sí. Sí, ese es el problema. Esa es una cosa. Pero el problema más grande que ayer yo, que tan... Porque ella habló de mí la vez pasada y en Cristo también. Y cuento el cruz de Malaya. Durante todas las personas, durante todo el mundo. Y como le digo ante Dios, todo lo que está haciendo, es mentira. Pero por fin, la mujer hubiera sido algún hombre, sabe. Pero ella me hubiera sonado, le sueno yo. Pero la verdad, la mujer no podía rebajar yo a otras cosas como ella. Más que todo, oírle todo lo que ella me trató. Injustamente. Eso es lo que más me doy de mí. Es que le tengo, ¿no? O sea, que no lo he podido sacar. Eso, como dijo, que hasta el día que uno se muere, se lo lleva. Hasta ahí se acaba todo. Es cierto. Sí, porque yo he visto que a veces ella está aquí. La otra vez que estaba viniendo mucho la aracelia aquí, yo la miraba allá afuera. Pero yo nunca tocaba temas de ella. Yo por no ser pura lata, la verdad, no le... Me dice, aquí viene, va. Más bien le daba la bienvenida, yo sé. Quede en ella, porque como ya se ha dicho, el que la hace se le olvida. Más el que la lleva, jamás se le olvida. Y eso es todo lo que ella habló de mi hijo esa noche. No, pues ahí está lo de Titino Lino. Se va a jalar la rienda, oye, no sé, pero la realidad del caso es que hay problemón. Porque la Araceli, sí, la golpearon. Pero, no hay que dejar por alto que en ella pueda buscar el problema. Pero qué chingados andaba haciendo en la calle. Ajá, una mujer, porque andaba ya de noche en la calle. Mayormente hasta allá, don Lino. Que le den muchas gracias a Dios que no encontró un par de marihuanaos allá. Y ahí la hubieran llevado, ahí está cerca Cañal. Sí, ahí está pelado. La hubieran metido en Cañal, hubieran hecho lo que hubieran querido con ella. Y de ribete, para que no se fuera a chillar. Sí, una vez. Esa es la maña que hace noche, ¿vale? Que le den gracias a Dios que ella, que sea con su cuentazo en la cara, pero tiene vida. Ya está en su casa, no le pasa nada ahí. Sí, como le digo yo, que ella lo que dice, don Lino, es que ella fue porque le contaron que estaba en su cuarto. Pero, ¿qué tiene que ver con Titi? Y que, para darle dinero para comer, o sea, el gasto no tiene, entonces, ella fue a eso. Pero, si fue a eso, ¿por qué se agarró con la boca? ¿Qué culpa tenía la... bueno, yo digo... Porque Titi dice que solo le pegó a una manada, le dio a él y se fue para Andela, va a estar sola a pescarla, o sea. ¿Y la otra cómo se iba a quedar así? Sí, es cierto. Y ella no quiso decir quién la llevó. No quiso decir, yo todavía le dije, dígalo a Araceli, dígalo. Pero ya se sabía. Si en la misma noche ya se sabía, el domingo a la mañana ya se sabía. El domingo me ha empezado a disparar aquí, hasta de capturas y todo, no va a caer aquí. Hablé yo con Roma, Roma, no te quería decir, no, me dijo ese problema ya, me dijo ya después. No va a dejar uno a bloquear también por ello. Sí, claro. Yo, estaba en la noche salí porque me dijeron que la Araceli estaba sangrando, dije, o sea, el botellazo que le tocó un botellazo. ¿Y aquel que mandaba a vuelo? A ver hasta dónde vamos a parar, Dolino. Si sale algo más va a tocar venir a ver algo como usted. Así es, Dolino. Bueno. A ver qué va a pasar entonces.